Bueno, si quieres ganarte un aire acondicionado o $25,000 pesos en bonos, solo tienes que seguir los canales de YouTube y suscribirte de Rumba FM, RCC Media y ver debajo de este video todos los requisitos para participar. Si estás aguantando calor, si necesitas un aire acondicionado o si quieres estos $25,000 pesos en bonos ahora que viene el Día de los Padres, sigue los canales y las instrucciones para poder ganártelos en este video. Día de los Padres Para mí es un verdadero placer estar aquí con este Dream Team, equipo de amigos, no, de mucha calidad. Y que yo le doy seguimiento. ¿Oíste, Antonio? Dionisio, vamos a arrancar de una vez. Déjeme preguntarle lo que yo quiera. No, pregúntale por los plátanos. ¿Cómo están los plátanos de Pedernales? Dionisio, vamos a ver una cosa. La fuerza del pueblo está abocada a un congreso. Yo veo al presidente designando las comisiones, en el Cibao, en el Sur, en la Comisión Electoral. El presidente no. No, no, he visto que están en eso, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted le diga a este país, Dionisio, porque mucha gente ha estado preguntando, pero ¿y dónde está la oposición? Yo sé que ellos están en sus congresos, pero mientras están en sus congresos, el plátano está caro, el pollo está caro, estamos en reforma, una serie de cosas. Y hay gente que pregunta, pero la oposición está desaparecida. ¿En qué están? Tienen que esperar que el congreso termine, pero entonces arrancamos. Explique eso. Son muchos temas juntos. Vamos a empezar por el partido. Mire, todos saben que la construcción de la fuerza del pueblo inicia en medio de una pandemia, forzada por una división que se da en el 2019, y eso obliga a formar este partido en medio de la pandemia y en medio de dos procesos electorales. Lo que quiere decir que con este congreso que recién inicia del partido, doctor Franklin Almeida Arranciel, vamos a decir el segundo, porque el primero fue el constitutivo, nosotros pretendemos terminar la construcción del partido, de este partido moderno, actualizado, que requiere la sociedad hoy día. Entonces ese proceso deberá tomarlo nosotros unos tres, cuatro meses, iniciar entonces al finalizar lo que es el congreso elector que va a elegir las autoridades, que es el congreso Manolo Tavares Justo. Nosotros estamos calculando que bien pudiéramos a principio del año que entra terminar con este congreso donde se va a hacer una revisión completa de la línea orgánica, de los estatutos, 17 mesas temáticas. Ese es el propósito que tenemos y en eso hemos estado componiendo la comisión coordinadora porque hay un gran interés de todos los compañeros y compañeras de participar. Para hacerlo tuvimos que hacer por región para que cada región proponga a las personas que han de formar parte de esta comisión y así se hizo en la región sur, se hizo en Aso, en Santiago, en el norte se hizo en Santiago, en el norte en San Pedro, en la capital, en todas, incluyendo las seccionales del exterior. Esta comisión ya completada, que va a ser coordinada por el Henry Meran, el compañero Henry Meran con mucha experiencia, mucha capacidad, mucha entrega, mucho compromiso y todos los compañeros y compañeras que fueron elegidos. En cuanto al tema de la oposición, acabamos de pasar dos procesos en los que el pueblo le dio el voto mayoritario al partido de gobierno. Sin embargo, en los temas que han estado, nosotros como partido hemos estado participando activamente. Está el tema de la reforma fiscal, que no se termina de saber qué es lo que significa, qué es lo que va a afectar, qué es lo que, por dónde va. Y está el tema de, una vez más, el fantasma de la reforma constitucional, que no sabemos cuándo va a acabar eso en este país, de que cada presidente quiere tener una constitución, cada presidente quiere modificar la constitución. Y nosotros apelamos a que nuestra constitución pueda celebrar alguna vez 20, 30, 40, 50, 60 años, como hacen otros países. Entonces, no es posible que nosotros, del 94 para acá, con esta sería la quinta reforma constitucional que tendríamos. Lo que quiere decir que estamos hablando de, cada cinco años, una reforma constitucional. Yo creo que el mejor legado que puede hacer el presidente Luis, en cuanto a reforma constitucional se refiere, es pasar y decir, yo no la toqué. Yo mantuve mi palabra del 2019, cuando me sumé a aquella lucha, de que la constitución no se toca, y decir, mi mayor legado fue, yo no modifiqué la constitución. Yo preservé lo que te he establecido, un presidente puede optar a un segundo mandato, no lo ve jamás. Las excusas que se han dado para reformar la constitución, no nos convence. Y en eso hemos estado nosotros planteando nuestra posición. En materia de la reforma fiscal, como no sabemos qué va a afectar, aunque hemos hablado de esa posible reforma, pero estamos esperando a ver cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo en ese sentido. O sea que la oposición sí estamos haciendo lo que el soberano nos encomendó, que es el equilibrio. No se siente mucho. Bueno, es que no, es que acabamos. Se la puse suave para arrancar. Sí, no, pero... Para que se ambiente. Cuando venga la segunda ronda, prepárese. Dele para allá. No nos vamos a dejar llegar la segunda. Dion, y el tema del Código Penal, un tema obligatorio, salió de la Cámara del Senado hace unos días, estaba en la Cámara de Diputados, ayer fueron las vistas públicas, y por lo que ocurrió ahí, al parecer vuelve al Senado. ¿Qué pasó en esas dos lecturas, que una no se leyó y la otra se leyó muy rápido? ¿Cuál fue su votación? ¿Cuál es su pensar de ese código? ¿Usted lo leyó? Porque hay mucha gente que no lo ha leído y anda opinando. Entonces me gustaría saber cuál es su pensar de todo lo que está pasando en torno a este Código Penal, que al parecer vuelve ahora al Senado. Mira, en 18 años en el Senado, he visto, he participado, y he discutido el Código, y lo hemos aprobado cinco veces, en el Senado de la República. Una de ellas fue aprobada por la Cámara de Diputados. No estoy diciendo que en la Cámara de Diputados no se hayan aprobado unas tantas más, pero una vez fue aprobada por las dos cámaras. Ahí fue cuando Danilo la observó. Sí. Que entonces, en un mal procedimiento, y esto que voy a decir lo digo a título personal, pero la historia dará la razón, un mal procedimiento, no tenemos código, no tenemos una ley ya aprobada por un mal procedimiento de la Cámara. que no me parece que monos tan conocidos puedan cometer un error de esa naturaleza. Tan simple. Eso fue una opción que el presidente Danilo Medina vio buscando excusas para reformar la Constitución. Cuando el presidente Danilo observó el código en ese momento, basándose en las causales, fue precisamente buscando una excusa para reformar la Constitución. Esto es un criterio muy personal que va a estar que va a estar en mi libro Los Drones de la Relección. ¿Los qué? Los Drones de la Relección. Coño, qué título. Sí, cuando yo me subí a la azotea que estaban espiando al Congreso que querían reformar la Constitución y todo eso. Así se llama el libro, Los Drones de la Relección. Entonces, ¿cómo es posible que diputados con tanta experiencia no sepan que cuando se hace una observación del presidente, no un veto, una observación del Poder Ejecutivo, tiene que ir a la otra Cámara? En un Congreso bicameral no hay producto final si no es la expresión de las dos Cámaras, si no hay un consenso en las dos Cámaras. Entonces, simplemente rechazan la observación del presidente en ese momento y la envían al Poder Ejecutivo obviando que había que enviarla al Senado. Si no, hubiésemos tenido una ley hace tiempo. Ese mismo código con esa misma estructura de ese del 2015 que tenemos hoy. Con esa misma estructura sin causales como la quieren algunos porque debo decir que el artículo 42 de la Constitución establece que nadie puede ser sometido a un proceso que atente contra su dignidad. El artículo 112 de esta ley del Código Penal que estamos discutiendo establece que si corre peligro la madre o el hijo después del médico hacer todo para salvarlo puede interrumpir el embarazo. Ahora, lo que muchos quieren también es no digo todo pero muchos quieren que se pueda interrumpir el embarazo por cualquier razón. Y yo creo que nosotros en esta sociedad no estamos preparados para ello y además el artículo 37 de la Constitución no permite tal como lo estableció el magistrado. Para mí, la persona que más conocimiento más respeto tiene en materia constitucional en este país que don Milton Ray Guevara así como lo dijo don Milton en este mismo programa no cabe un código penal que no ajuste al artículo 37 de la Constitución de la Constitución. Yo le pregunto siempre a los procausales que se respeta la vida de su concesión hasta la muerte yo le pregunto a los procausales porque es que nunca han hecho un proyecto de ley al margen del código penal para eso siempre 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 a mí me tocó en una ocasión yo era que estaba presidiendo como vicepresidente del Senado Reynaldo que Dios lo tenga en gloria en ese momento no estaba y recuerdo que le dije a Valentín que era senador Valentín pero aprobemos el código sin las causales porque el código es mucho más que causales aquí tenemos alrededor de 72 tipificación de delitos que no están contemplados en un código selecto que tiene más de 200 años entonces ¿por qué no presentan una iniciativa para que discutamos esa iniciativa al margen de la importancia del interés que tiene este país con el código penal antes de la pregunta de Lía y otra cosa hoy nosotros estamos sobreviviendo sin ese código sin esas causales y cuál es la necesidad imperante que hay pero está penalizado pero el aborto está penalizado hoy día hoy día que no espera hemos retardado la aprobación del código por algo que nosotros manejamos de manera normal aquí en República Dominicana y que tampoco edica una necesidad que no se puede aguantar y que están muriendo tantas mujeres nada de esa vaina simplemente eso responde a agenda de gente que cobra su cuarto organismo internacional por una agenda que quieren meter aquí pero hoy día está penalizado y no dicen nada ni hacen nada solamente cuando estamos discutiendo el código penal entonces para concluir con esa parte o sea yo he estado en 5 5 veces que hemos aprobado el código penal y siempre en esa ha tenido diferentes composiciones el senado sin embargo siempre ha sido aprobado fin las causales siempre o sea que en el senado de la república desde que yo estoy ahí hasta el día de hoy se está aprobando se está aprobando el código y se está aprobando de esa forma porque entendemos que este país necesita un código actualizado que incluya el sicariato que incluya el acoso sexual el bullying el acoso escolar la acumulación de penas son muchos los casos que no están incluyendo el natural el abuso de las mujeres contra nosotros los hombres senador brillante yo creo que tú digas el legislador que él quería que pusieran en el código que el chapeo también hay que incluir señores yo estaba relajado de los otros y dije y dije mira según vamos va a ver que pedí un contrato para que te certifique a ti mira tú aceptaste que tengamos relación pero oye acaba de decir vaqueró ¿quién? vaqueró un exponente clásico de la música urbana de San Pedro que se dio cuenta este año que un hijo de 11 años de él no es de él oye pero es bacano vaqueró oye como es entonces nadie habla de eso y por qué no condenamos a la mujer cuando hacen eso pero a una pobre infeliz que no tiene nada tú la vas a demandar y que en daño el perjuicio es presa que tiene que ir mira Dios si presa ajá presa estamos en una entrevista tuya pero yo voy a aprovechar para decir algo mira Dioni le voy a decir a usted porque somos legisladores y el cargo hay que respetarlo honorable si usted es brillante Dioni porque usted acaba de decir que la constitución no debe de tocarse todos los presidentes quieren tocarla y que Danilo el código lo ve todo para el fin de modificar la constitución o sea que los presidentes a Sigún la modifican porque es modificable porque no tiene candado lo hicieron lo hicieron Danilo y Lionel en el 94 y Lionel fue presidente por eso con Balaguer lo hicieron en el 2010 luego en el 2015 porque le favorecía y Danilo si lo deja en el 2019 vuelve y la modifica o sea que no tiene candado entonces Dioni no es verdad que hay que poner que por lo menos para modificar la constitución sea no los votos de los presentes sino de la matrícula de las cámaras tanto la ley que manda modificarla que ve la necesidad como la asamblea Dioni porque incluso la ley que dice la necesidad declara la necesidad de la modificación es simple es ordinaria ni siquiera es orgánica entonces Dioni tiene candado o no tiene candado la constitución la constitución tiene su propio candado pero hay alguien que tiene la llave bueno pero siempre siempre la va a tener siempre va a estar la llave siempre va a estar la llave por eso por eso repito en mi libro la parte que tiene que ver con esta constitución establece la reforma de Luis candados o llave como la vaina entonces porque los candados están ahí usted va se elige una vez puede una vez más y ya no más ya ese es el candado porque alguien le dice ponerle un transitorio porque alguien le dice ponerle un transitorio yo le pedí explíquenme esa vaina yo le pedí públicamente que pusiera un transitorio pero por qué para quitarle el miedo a ustedes que necesite un transitorio mira lo que pasa es que aquí hay una interpretación de que que no va que no va conmigo perdón esa interpretación de que se resetea si eso no va conmigo esa interpretación yo creo que yo estoy de acuerdo contigo eso no debe ser no se debe resetear tú le haces una enmienda un parche a la constitución y aparte desde cero una nueva constitución yo entiendo que no debe ser y no debiera ser así no debiera ser así porque porque el país existe hace doscientos años y hemos tenido una constitución pero Dios no es por Dios discúlpame que ahí mismo la pregunta que es lo que te han dicho ay que tengo un amor que te hace sombra eso es Víctor Manuel que te han dicho a ti que pretende hacer ese hombre el libanés que quiere meter el presidente el presidente el presidente te metemos presos respeta el cab te metemos presos respeta y mucho cuidado con los vasos de agua no hay un turno no hay mismo que es lo que va a hacer ese hombre el presidente el presidente el honorable que quiere que es un transitorio porque cuando es que ha habido un transitorio en este país miren con Balaguer hubo un transitorio pero él te explicó por qué no lo he entendido la gestión de gobierno presente sabe que la reforma fiscal es un tema difícil y entienden que con una reforma constitucional donde se ponga que el presidente de la república no podrá volver más gana credibilidad ante la población para pasar la reforma pero ya lo tiene escúchame para pasar la reforma fiscal no porque el transitorio el transitorio como está no lo afecta él no podrá volver más si se queda la constitución como está por eso que yo pregunto que si es llave o candado la reforma tiene que ser llave porque ya tiene candado porque una cosa es que usted diga en el 28 de ninguna manera yo me presento pero quiero salir habilitado cuando salga en el 28 por eso es el transitorio son dos cosas diferentes porque Dios ni diga por eso es el transitorio escúchame Milton lo dijo aquí y lo ha dicho Jorge no, no que hay abogados que tienen la tesis de que se resetea la constitución que empieza de nuevo entonces él va a decir para que esa teoría no vaya conmigo yo voy a poner un transitorio se resetea o no yo no veo en el 28 pero es el 28 y nunca más y nunca más le vamos a poner eso y nunca más aunque se resete control alternativa es que es el mejor presidente que hemos tenido yo no entiendo la necesidad de esa reforma escúchame hay una parte de la justificación que dan que es el tema de la independencia de la independencia del procurador y yo digo la independencia del procurador va a depender siempre de sus principios y sus valores no es la forma de la escogencia o sea no es que lo escoja el consejo de la magistratura porque quien controla el consejo de la magistratura la mayoría de los países la política de persecución la tiene el poder ejecutivo el poder ejecutivo el poder ejecutivo y donde no lo han hecho y donde no lo han hecho se ha politizado donde no lo han hecho se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política entonces hay que tener cuidado con esa hay que tener cuidado con esa parte y por eso se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política que es muy peligroso este hombre ha venido además yo creo en los políticos que somos más serios que muchos empresarios y delincuentes por ahí ahora usted que tiene que ser serio cuando le damos el cargo y muchos muchos periodistas muchas cosas ya tú tú ibas a salir ya tú siempre no cogen tu boca ya tú tú ibas a salir por si acaso ustedes nada más vienen atacando a los políticos hermano ya tú ibas a salir ya el cheque pero de la reforma fiscal y que tú piensas es necesaria no es necesaria y también del tema de las pérdidas por las edes hay que privatizar la facturación y el cobro no hay que privatizar miren las reformas fiscales siempre son un tema porque de dónde de dónde es que vamos a obtener mayores recursos y yo entiendo que antes de embarcarnos en una reforma fiscal el poder ejecutivo el gobierno la presente gestión de gobierno debe administrar mejor los recursos que tiene en qué sentido los gastos ningún presidente de la república dominicana había administrado tanto dinero como la presente gestión ninguno Balaguer que duró 22 años Balaguer duró 22 años tú comparas los 22 años de Balaguer con los 4 de la presente gestión y nada Lionel duró 12 tú los compara y ni se acerca igualmente Danilo y ni hablar el presidente Hipólito Mejía ningún presidente había manejado tanto dinero como 40 mil millones de dólares y tú comparas la obra la obra de gobierno las obras y tú dices dónde está invertido y había pandemia cuando yo estaba pandemia había había guerra cada uno ha tenido su situación en cada momento cada uno ha tenido su situación entre invitados pero Dionis como una pandemia nunca cien años entonces yo creo que antes de una reforma fiscal debiéramos revisar la cantidad de asesores que tienen los ministerios de los que se habla ya lo cancelaron ya lo cancelaron la oficina en Nueva York las oficinas en el Sioni Lionel o Mar para el 28 no 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 estamos aquí pero no te dejes sacarlo voy contigo ahora dale dale yo no te dejes sacarlo no te dejes sacarlo la mentalidad de gastar 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 y el relajo que se tiene con eso entonces no tiene sentido tu sacrificar a la clase media a la clase media y al final va a suceder lo mismo Alfredo si no abunde tanto vaya al fondo da igual que aquí me están cuartos me están cuartos pero usted quiere hablar más Alfredo yo quiero yo quiero aprovechar este programa lo tanto que se ve para tratar un tema que va a la Cámara de Diputados y que ya nosotros estamos saliendo cumpliendo con nuestra gestión nosotros acabamos de aprobar un proyecto de nuestra autoría que elimina los impuestos a los bienes sucesorales y espero que a la Cámara de Diputados se le pueda dar el valor explica eso yo vi eso explica eso yo recibo mil millones de pesos y porque tiene que ser mil millones bueno vamos a poner sin trabajarlo sin trabajar es que yo me desempeño en otros medios no en ese perdón está bien entonces 100 millones porque nadie hereda cuando tú adquieres un bien tú pagas impuesto y tiene una serie de impuestos en todo el tiempo cuando lo adquiere de Lipi cuando tú falleces y esos bienes le pasan cambian de nombre cambian de nombre a uno que es codueño que es tus hijos ¿por qué razón hay que pagar? que no ha trabajado perdón perdón que es un premio que le va a dar a la vida es lo que su padre trabaja pero es un premio y entonces hay que darle ese premio al Estado pero déjame explicar el proyecto para que entonces tú puedas salir en contra entonces no hemos tenido ningún intercambio de recursos de dinero no hay un comprador ¿por qué tiene que pagar un impuesto? y cuando cuando el heredero lo vende entonces también un impuesto tú pagas impuesto tres veces tres tributaciones tres veces ¿qué está sucediendo con muchos bienes? porque a partir de los tres meses comienza entonces una mora y cuando quieren ponerse de acuerdo los herederos ya el bien vale menos que lo que tiene que pagar de interés de mora de impuesto porque no tiene nada que dejarte a ti entonces no hay no tiene sentido pero él tiene mucho que dejarle a sus hijos él sí entonces no tiene sentido es abusivo que la clase media sobre todo la clase media porque la alta siempre se la busca que la clase media tenga que pagar esos impuestos cuando no hay un es un impuesto que va dirigido al comprador no hay ningún comprador ¿y cuántos años de trabajo se ha dado religio por recibir eso? 30 y 40 años claro que importa si él quiere no trabaja más oye si él quiere no trabaja más claro que puso el Estado el Estado puso por darse estabilidad tú estás pensando que va a estar arriba siempre ese es un proyecto populista tú lo sabes ese es un proyecto como el 30% que apoyamos ese es un proyecto populista no viejo no recibo no no tú te vas yo te exhorto por tres chelas pero a que no es justo perdón yo te exhorto a que lo analices fríamente oye lo que él te está diciendo pero escúchame yo te exhorto la triple tributación colega yo le exhorto a que lo analice fríamente antes de fijar una posición porque oye 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 no es justo en este país hay una cantidad de bienes que se pierden porque los familiares cuando vienen a darse cuenta cuando vienen a ponerse de acuerdo ya los impuestos y los intereses que tienen que pagar por ese bien es mayor que lo que vale el bien porque a partir de los tres meses comienza a correr una mora muy alta de los tres meses de los fallecimientos eso con el acta de defunción es con el acta de defunción para que tú no sigas disfrutando sin pagar los impuestos señor que si usted fuera el corriente y corriente le vaya a dejar que usted peleara por eso yo pensé eso mil millones entonces yo vendo y me voy para Miami y no le dejaste un peso al Estado no cuando tú tienes que pagarle al Estado él no va trabajando cuando tú vende hay una tributación por eso de esos mil millones hay que darle algo al Estado pero escúchame que tú no estás escuchando tú tienes una posición y estás hablando sin escuchar por favor cuando vende si tiene que pagarle el impuesto al Estado mientras tanto cuando yo le paso a mi hijo por fallecer inclusive la donación de padre a hijo tiene un tributo que también es 25% está bien ¿cuánto trabajó el impuesto? ¿cuánto trabajó Dionis? ¿cómo quedaste? el trabajo mío no le doy la misión escúchame claro yo voy a ir a recibir el 75% tú no desayunas hoy tú no desayunas hoy el Estado no ha hecho nada para que tú el Estado te dé estabilidad para que tú tengas negocios como congresita si hubiera que cobrar el 25% de la pensión pero cobran pero no el que tiene riqueza o lo que ha controlado mil millones la vende y te va para Miami vivir pero que si la vende paga que si la vende paga tú ves que estamos de acuerdo no paga tres veces tú dices que si la ministra que no tiene que pagar oye hermano paga tres veces si la ministra que no te va a pagar el traspaso escúchame ya te entendí tiene que sin venderla cuando pasa del nombre de mí tiene que pagar un impuesto ese impuesto es injusto y la mora es más terrible sí pero vamos a dejar algo claro aquí para que Kimberly me entienda porque teníamos ella y yo otra discusión o sea no es que el empleado público tenga menos derechos lo que el empleado público congresito lo que sea servidor público si tiene menos derechos es ante lo que yo me he fajado a construir yo por mi pecunio propio el estado no puede decidir que cobrarme impuestos por una vaina que yo he construido pero ven acá y en que me ha aportado el estado o el gobierno para que yo vaya a construir un negocio y el IP yo estoy cobrado el gobierno me presta el IP el IP es injusto eso es lo que es injusto ahora si es una transacción que yo compré un solar adquirí un bien y lo quiero vender yo tengo que pagarle al estado pero si es una donación a mis hijos ¿por qué yo tengo que pagarle al estado? si fui yo que lo trabajé la donación le cobran 25% y otros tributos 25% eso es entre familias eso es una transacción pero eso le edipide esa propiedad pero ¿por qué usted dice? pero que sí que se lo cobren al político ah bueno porque en caso del político es que es el problema los recursos que el Congreso está encierro es con recursos públicos pero bueno caramba y los periodistas están pagando impuestos los periodistas pagando impuestos ¡ay, ay, ay! 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 señores, vamos acabe esa falta de desayuno aquí está afectando hay piña y mango vaya bueno, ese es el proyecto de Dioni Dioni termina que esto se cae una casa lo apoyas ya en la Cámara de Diputados no, huele el ¡guau! ¿qué va a apoyar? él se va la suya es esa él se va no, no, no pero ella no ella sondó no, puede ser después también porque el proyecto está ahí lo que yo espero es que se pueda discutir y analizar en función del pueblo bueno, ahora en la reforma fiscal que se quite eso está bien se ponga otra cosa no, no a los periodistas se les sube más para que paguen más y ahí aquí está tenemos que ir o sea, aguántate yo tengo una pregunta ¿ustedes tienen? Dioni vaya al fondo en el año mil novecientos en el año en el año dos mil veintiocho Lionel habrá de cumplir treinta y dos años que fue candidato a la presidencia del país dígase mil novecientos noventa y seis como decía Celio Valga mil novecientos noventa y seis o lo explico mejor cuando tú cuando Omar nació aguanta aguántala oye cuando tú le restas al dos mil veintiocho mil novecientos noventa y seis da treinta y dos yo soy el príncipe da treinta y seis ¿cuándo? treinta y seis treinta y seis al veintiocho ¿eh? al veintiocho treinta y seis líder espérate dos mil veintiocho menos mil novecientos noventa y seis da treinta y dos a treinta y dos treinta y dos treinta y dos yo I am the best lo que pasa es que Kelvin lo está asociado con la edad no the best del Vasco claro la dos vainas la participación de Omar Fernández que tuvo que enfrentarse contra todo a todo el mundo y a los todos también y a todos no porque lo apoyaron todos hay connotadas figuras del espectro político y de la comunicación que entiende que el presidente Fernández debe de pasar a otra etapa de la política incluyéndome a mí presidente del partido presidente del partido un hombre que sacó más de un millón doscientos mil votos presidente del partido eh usted se inscribe dentro de lo que puede propiciar que Leónel sea candidato otra vez fíjese lo importante que está la fuerza del pueblo lo interesante que está este partido si tú quieres llamar si tú quieres llamar yo voy para allá lo importante que está este partido no vaya llega que hasta para el veintiocho la discusión es si el presidente será Leónel o si el presidente será Omar si entonces yo creo que eso lo va a imponer las circunstancias este hombre ha dado la mejor respuesta este hombre mira si la presente gestión de gobierno este hombre es hijo de Ortega y Gasset oye oye tú y yo hemos discutido el tema fuera de los micrófonos si la presente si la presente gestión de gobierno se mete en una situación difícil de crisis mete este país en una situación de crisis se amerita la experiencia se amerita la experiencia pero si sube una ola que pasa Carlos si van de robo va mal y si no es así entonces la circunstancia definirá si van de roma está buena el próximo proceso de mi parte finalmente viene viene el congreso congreso interno está yo en trabajo deja de hacer Radamé Jiménez vicepresidente del partido peñita secretario general que barbaridad lo que jubila no 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 yo no soy miembro de ese partido yo puedo decir de aquí lo que yo creo pero este es un partido de la sociedad ahora usted cree que las autoridades de su partido deben mantenerse después del congreso a pira a dios ni a algo amerita una renovación miren este partido desde que iniciamos el congreso se planteó que vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el partido y vamos a someternos a la voluntad de la mayoría desde un presidente de una dirección media presidente la dirección este hombre de renovación las direcciones municipales direcciones provinciales dirección central dirección política secretario general y presidente del partido y aquí decir que nosotros estamos aspirando a la secretaría general del partido de la fuerza del partido una una no todavía no se ha abierto el proceso yo le puedo decir a la población porque yo soy transparente y no es verdad que voy a venir aquí a decir una cosa por otra y mañana y los pueblos que han estado pidiendo que yo sea el secretario general son a los que el partido me mandó a coordinar por ahí inició acá los pueblos el senador te invitan a Feria aquí me mandó la pelia campeón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!